Decimos que el Hast du Geschwister es una de las preguntas llamadas Ja-Nein-Frage porque siempre podemos responder con Ja o Nein, a diferencia de una Wie-Fragen, zum Beispiel Wie heißt du? ¿Cómo te llamas? Lleva lo que le dicen Wie-Wörter, es decir, los pronombres de preguntas que la mayoría de las veces son con W, por eso el Wie-Frage, y en este tipo de preguntas nosotros damos una información directamente, respondemos con algo más que solamente Ja-Nein. Si alguien te pregunta ¿Cómo te llamas? no puedes responderle Ja, o Nein, le das una información. Cuando empezamos con un verbo estamos hablando de una Ja-Nein-Frage. Hast du Geschwister? En principio hay solo dos opciones de responder, Ja, o da Noi, por eso se llama Ja-Nein-Frage.